¿Qué es la música mexicana? Segmentos que tengan que ver con música mexicana Y me hablaron para hacer este segmento de YouTube de Radio Ya me han hablado para hacer otras cosas Hemos hecho otras producciones Entonces me gusta producir Me gusta cantar Me gusta componer Y bueno en este caso hice todo En este En este ¿Qué te pareció la escultura? ¿Qué te pareció la escultura? Ya que tú pareciste que fuiste al rancho Padrísima ¿No te gustó? No, no, al contrario Está impactante Está impresionante Y es una cosa súper medicina Padrísima Gracias por ver el compromiso que tenemos Pero no te gustó Gracias que tú me has pensado ¿ thrillándome? ¿La maldilla? Muño ¿Loto van a potres? ¿Loto van a potres? ¿Loto? ¿Loto van a potres? Gracias.